Echa a mi rey saca Si adentro Tienes que le puse al portal Ok Ah, listo Estoy mirando larga Ustedes en la caja, bro ¿Cómo lo hace larga esto? Oye ¿Estás jugando? Bien, bien, bien No le des kills No le des kills so shit No, no No, Shuketa Shuketa son malisimo Si, MP, MP DIAMANTE SI VAMOS WTF YES YES YATA Ya, a mi me voy a aguantar buenas noches Si, yo tambien Si, yo tambien Nah, impítenme Impítenme Voy al baño asi SI DIAMANTE Por fin Por fin Nazi Na, nazi Usted esta bueno como me hubieran esperado, viste, pero bueno Hasta Axel es platinol Claro Metimos un 13-0, boludo Ah, 13-0 Amigo, me dio 30 rajitas No Y eso que era el ultimo, eh Sali el ultimo de la partida Amigo, no hice nada No hice nada, amigo No lo puedo creer Sali el ultimo de la partida, boludo No sé por qué estoy abajo de las seis, si hice una sola aquí, y murió atrás de este. ¿Por qué, boludo? ¿Volta acá? No sé por qué, boludo. No sé por qué, boludo. No sé por qué, boludo. Abasto de las seis.